La segunda Jornada Nacional de Ciberseguridad incluye en el municipio de Niquero un programa de actividades para favorecer el intercambio de experiencias y saberes acerca de una incursión segura en el ámbito digital. A partir del amplio empleo de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes, se efectúa en el Instituto Preuniversitario Urbano Roberto Ramírez Delgado el taller Internet Un Caballo de Troya para ofrecer información actualizada y herramientas necesarias a las nuevas generaciones en pos de un uso más efectivo de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones. Es importante todo esto que conocimos hoy, cosas que realmente no conocíamos sobre el Internet, los riesgos que esto trae sobre ciberseguridad. Nos ayuda a la hora de comunicarnos por estas redes informáticas, cómo hacerlo de una manera segura, cómo podemos protegernos, de la manera en que debemos tener cuidado cuando divulgamos alguna información, las fotos, que sean de manera adecuada porque esto puede traer muchos riesgos. Para darle un uso adecuado, por lo menos nosotros tenemos los libros y todo que es digital y le damos un uso adecuado para los trabajos independientes que nos dejan los profesores, también para darle un uso adecuado a las redes como el Facebook. El público infantil, por su parte, participó en el concurso por una sociedad digital segura, donde plasmaron con creatividad e imaginación su percepción sobre la utilización de los programas y software de la informática desde edades tempranas. Fueron agasajados los diseños de mayor iniciativa de pioneros de varias escuelas primarias. Mi inspiración fue debido a mi computadora, que en estos días frecuentes ha tenido un virus y dentro de unos días me van a poner el antivirus, veo la protección que necesitan las computadoras con el antivirus. Yo creo que es importante porque si no los ponen en sus computadoras o otros aparatos electrónicos se pueden dañar. La Segunda Jornada Nacional de Ciberseguridad se encamina en el territorio niquereño a la socialización de temas medulares como el manejo correcto y lícito de las nuevas tecnologías en centros de trabajo, escuelas y otros espacios sociales de este territorio sureño de Granma. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión.